Música Y que la pena no te va, que el odio te quedas todo Que te lo sabias no te creas cuando te hagas atención Hay que los reyes no se le da, que el odio te quedas todo Que te lo sabias no te creas cuando te hagas atención Porque yo te quiero perdido a mi el que el odio te quedas todo Que te lo sabias no te creas cuando te hagas atención Que te lo sabias no te creas cuando te creas cuando te hagas Te lo sabias no te creas cuando te hagas cuando te hagas SO diamond el que aunque el odio te creas cuando tenen Y ya asi se le da, que el odio te quedas todo Yo se desprende que el río se haga Porque si no es así, lo estás haciendo mal Hay un esfuerzo para que no me vaya a ir a mí Pero que pase, lo que pase, lo que pase, lo que es yo ¿Por qué me vas a encontrar? ¿Por qué me puedes llorar? No sabes qué es lo que es, es que eso va a ser total Y no me voy a ir a mí No sabes nada más Lo que me hicieras saber Es que me vas a inventar Me voy a ir a mí